Si quieres saber cuánto cuesta ir a la estadía, a los hoteles, si quieres saber todo acerca de este hermoso departamento pues déjame decirte que llegaste al video correcto porque aquí te voy a revelar todo para que sepas qué hacer y cuánto cuesta por persona viajar a el Amazonas ¿Qué tal amada y sensual gente de YouTube? Esto es Alejo Movistv, tu canal y bienvenidos a este video nuevo que me place presentarte porque la verdad Colombia tiene un paraíso, mejor dicho Colombia es un paraíso que debes visitar este hermoso departamento, no te lo puedes perder, todos tenemos que viajar a el departamento del Amazonas Además viajar al Amazonas no es simplemente viajar, es vivir una experiencia que estoy seguro y que casi que te podría jurar que nunca vas a olvidar Espero que les guste mucho el video y préstenle atención porque realmente hay cosas muy interesantes que se pueden hacer en Amazonas El Amazonas colombiano es un destino imprescindible para quienes busquen tener un contacto cercano con la riqueza natural de la selva húmeda y con algunas de las culturas mejores conservadas de todo el planeta A continuación te voy a exponer una lista de los 10 mejores lugares para que visites cuando viajes al Amazonas Estoy seguro y casi te podría jurar que lo vas a disfrutar y jamás en la vida vas a olvidar esta experiencia tan increíble que puedes vivir allí Bueno y estos hermosos lugares son Leticia, también está Puerto Nariño, Lagos de Tarapoto y Loreto Yaku Mocagua y Fundación Maikuchiwa, Reserva Natural Kalanoa, Reserva Tanimboká, Reserva Natural Natura Park Reserva Natural Victoria Regia, Parque Nacional Natural Amakayaku y Reserva Natural Takuchira En la descripción de este video te voy a dejar de 1 a 10 los lugares en el mismo orden en el que te los dije Para que sepas que lugares son y si quieres profundizar pues también te voy a dejar un link Sobre todo para que sepas como movilizarte y tener en cuenta los costos y cuanto te vas a gastar de un lado a otro O dependiendo del lugar que quieras visitar Yo sé que nunca te vas a arrepentir de visitar este lugar porque es un verdadero paraíso Dejen de contarles también este interesante dato que deben saber Y es que el Amazonas colombiano es uno de los lugares más biodiversos del mundo Pues en esta región habitan al menos 670 especies de aves, 210 de mamíferos y 195 de reptiles Y más de 20 mil tipos de plantas Un destino natural y muy seguro Perfecto para quienes aman sentir la paz que ofrece la naturaleza La adrenalina que genera lo inexplorado Y la alegría de conocer culturas autóctonas Espero que les haya gustado mucho, mucho, mucho este video Pero espera, no te vayas Déjame decirte que por aquí te voy a dejar también otros lugares a los que puedes ir Que puedes visitar Y déjame decirte que son increíblemente económicos Como nos gusta, ya tú sabes cómo es esto No te olvides de dejar tu hermoso like De suscribirte, de tocar la campanita ahí ya tú sabes Y nos vemos en un próximo video Hasta la próxima ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera!